Música Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Diario de un Campista Yo me llamo Ricardo, soy el responsable del blog Y en esta ocasión estamos ante el noveno episodio de nuestra serie semanal En la que yo domingo a domingo pues voy trayendo todas las novedades relacionadas con el blog El canal de Youtube, entradas que van a venir, sorteos, encuestas y demás Y en esta ocasión pues voy a realizar un vídeo muy parecido al de la semana pasada Ya que parece ser que ha tenido mejor aceptación el formato que presenté en la edición anterior, en el octavo capítulo Con respecto a las anteriores ediciones en las que simplemente me limitaba yo a mostrar la ruta y demás Así que bueno, voy a intentar hacer esta serie otra vez yo hablando a cámara, intercalándolo con imágenes y vídeos A ver si así va gustando un poquillo más Me gustaría comenzar esta semana destacando un poquillo una cosa que creo que se ha visto al principio de este mismo vídeo Además del vídeo que publiqué el jueves en relación a la ruta campista esta en la que yo hacía un descenso con mi bici y demás Y es que como habréis podido observar hemos puesto pues una introducción en los vídeos y también una outro en plan de modo de despedida A mi era algo que me hacía bastante ilusión, yo creo que al final es una cosa que le puede servir pues para darle personalidad al canal Es que siempre tengamos una misma introducción con una animación y demás Y al final pues el cartel pues de despedida con el vídeo anterior y demás Yo creo que, no sé, a lo mejor no es la solución más profesional la que he puesto Pero bueno, tampoco soy ningún experto en diseño Y bueno, sí que me hacía pues ilusión eso, el tener siempre una especie de armonía a la hora de despedir y de presentar los vídeos Y si bien no creo que se quede pues para siempre, sí que al menos en los próximos meses va a estar entre nosotros Así que nada, me gustaría que abajo pues en los comentarios me dijeséis que os parece pues esta introducción Y que también que os parece el cartel de despedida Si tenéis alguna sugerencia o si sabéis de alguien que me lo quiera hacer en plan súper profesional y tal Pues no sé, yo siempre estoy abierto a todo tipo de sugerencias Pero bueno, en principio la idea es esa, el tener siempre una misma introducción, una misma despedida Que yo creo que al final eso pues le da un poco de vidilla a canal y también pues le da un poco de personalidad a los vídeos La segunda cosa que me gustaría destacar es que hace prácticamente una semana dije que iba a empezar a publicar vídeos pues sobre consejos y demás Sí que he estado haciendo pues los vídeos, lo que pasa que al final no me gustaba como habían quedado Así que pues todavía no los he publicado, no sé cuándo los publicaré Ya que bueno, creo que tengo que un poco de esfogarme aquí delante de la cámara Y buscando, no sé, el formato más adecuado en el que quede entretenido pero también que al final sea útil Así que bueno, estoy buscando la fórmula, estoy tratando de hallar la manera de hacer mejor el guión del vídeo que quiero hacer Ya que sí que tiene que ser un vídeo bastante bien estructurado y bastante conciso Ya que los vídeos pues en los que intentas enseñar algo sí que tienes que ir buscando un poquillo eso Así que bueno, prometo que próximamente estarán en el canal pero de momento todavía no sé cuándo En tercer lugar y siguiendo con el tema de los vídeos, sí que me gustaría hacer próximamente un directo Tal y como prometí en el vídeo pues de la serie semanal de la semana pasada Pero bueno, aún no sé exactamente cuándo buscar una fecha Supongo que cuando lo anuncio, no sé, lo contaré con una semana de antelación como mínimo Y sí que seguramente lo haré con mi amigo Juan Manuel de Juan Manuel SM Running Y con mi amigo Emilio del blog de Net Running Que bueno, ya alguna que otra vez han salido aquí en el canal, también he hablado de ellos en el blog Y son pues prácticamente los blogueros con los que yo más relación tengo Y creo que, no sé, pues también podemos hacer algún tipo de vídeo chulo Y bueno, como ellos están más enfocados a lo que es el mundo del corredor Y siempre yo sé que al final quien sigue en materia de un campista está más enfocado al mundo de la bicicleta Sí que trataremos de buscar algún que otro tema, pues no sé, relacionado con el deporte en general Consejos de iniciación Y no sé, también buscar un poco el lado del entretenimiento Así que bueno, si tienes algún tipo de sugerencias sobre temas que podamos tratar O algo que pueda interesar Yo la verdad que estaré súper encantado de que abajo pues me lo pongas en los comentarios De qué tipo de temas te gustaría que tratásemos Que puedan ser divertidos pues para hacer precisamente un vídeo en directo Ya que muchas veces uno no sabe cómo acertar Si a lo mejor trata ciertos temas pues resulta aburrido O si trata otros temas resulta entretenido Así que bueno, yo siempre, la verdad que siempre agradezco muchísimo los comentarios Ya que me aportan puntos de vista que yo mismo no tengo Así que lo dicho, si tienes algún tipo de sugerencias para el tema de los directos Yo estaré la verdad que muy muy agradecido de que lo pongas abajo en la sección de comentarios Luego en relación con las entradas que voy a publicar esta semana La primera entrada que veréis será la que yo hablo pues analizando un poquillo La mejor mountain bike avanzada de 2015 La ganadora de la encuesta que publiqué hace prácticamente un mes En segundo lugar voy a continuar con la serie de horquillas Pero en esta ocasión tal y como hice también en su momento con la de las ruedas Voy a publicar un listado con las marcas pues más representativas Más significativas y más importantes pues de este sector En tercer lugar voy a empezar ya por fin la serie de cubiertas Que bueno, muchísima gente me está preguntando pues precisamente Si al final voy a empezar esta serie o no Así que bueno, me he obligado a mí mismo a escribir esta misma semana La primera entrada correspondiente a esta serie Espero que os guste, que sea entretenida De momento no la tengo muy muy perfilada Pero seguramente pues bueno, será como en otras ocasiones Una entrada un poco de introducción a la materia Para resolver cuestiones muy generales Y ya más adelante pues ir precisando un poquillo más En cuarto lugar y ya que últimamente cada vez que salgo a correr Pues estoy en medio de una ola de calor Si que me gustaría escribir una entrada un poco reflexionando Sobre la diferencia sobre correr por la mañana Correr por la tarde Es un tema que está la verdad que súper trillado Está súper escrito en la red Muchísima gente ha escrito sobre esto Pero bueno, lo quiero hacer desde mi punto de vista No quiero hacerlo desde un punto de vista ya fisiológico No de, oh, que es mejor No, por la mañana te despierta tales hormonas Y por la tarde no, simplemente pues una cosa Un poco ya hablando de mis sensaciones Que prefiero yo, que prefiero otra gente Y un poco también fomentar el debate Ya que son cosas que se prestan muchísimo A que la gente intercambie sus opiniones Así que es algo que a mí por lo menos Me hace bastante ilusión escribir En quinto lugar y ya para terminar El ciclo de publicaciones de la semana Dentro de esas publicaciones que están al margen de las series Que ya están programadas para viernes y domingo Sí que tengo muy claro que quiero hacer Una entrada con un contenido muy concreto Lo que no sé si al final pues lo presentaré Con fotos y texto o ya centrándolo más en vídeo Y es mostrando donde voy a colocar las pegatinas Pues que Stickerizate me mandó hace prácticamente Ya no sé si hace un mes Hace tres semanas más o menos Y bueno, como esta semana hicimos el sorteo De las pegatinas pues personalizadas a través del blog Que precisamente pues ganó Miguel Abad Cosa que bueno, hago un inciso momentito Que me hizo muchísima ilusión Ya que bueno, Miguel es un chico que participa mucho Tanto en Instagram como en el blog Como en Twitter, como en Facebook En todos los sitios Así que bueno, por esa parte pues me hizo mucha ilusión Y bueno, precisamente en el sorteo este que realizamos Yo lo que solicitaba era que se me aconsejase Sobre dónde podía colocar pues yo los adhesivos esos Y bueno, la mayoría de gente pues me aconsejó Que lo pusiera en el cuadro Y después también en el casco Así que bueno, en cuanto le encuentre un hueco bueno Con el tamaño de pegatina adecuado Sí que voy a tratar de pegarlo en algún sitio Que quede bien Y bueno, lo que no sé si al final Esos mostraré el proceso de cómo lo voy pegando Despegando y demás O bueno, ya mostraré lo que es el resultado final Pero en cualquier caso sí que quiero traer un contenido Pues relacionado con esto Lo dicho, no sé si en vídeo o en fotografía Y espero pues que sea bastante entretenido Y bueno, ya para terminar la semana Como no, estamos aquí despidiéndonos Con la fotografía de la semana Que la fotografía de la semana En esta ocasión nos la trae Jaime Que bueno, como veis aquí se ve por las bicicletas chulísimas Con una especie de bosque de fondo y demás Y bueno, es la primera fotografía que nos manda Pero a mí me ha encantado, me ha parecido súper chula También he de decir que esta semana Nos han mandado fotografías chulísimas Tanto Julio Alberto Como Pablo, Samuel David, Regina Y bueno, todo el mundo que está participando siempre La verdad que estoy súper agradecido Con la aceptación de esta sección Cómo está involucrándose la gente Cómo están participando Todas las fotos tan tan chulas Que semana a semana nos van trayendo Y bueno, la verdad que sí que Pues en esta sección aquí En el vídeo de YouTube Sí que me gusta mostrar toda la semana A una persona nueva, a un suscriptor nuevo Y bueno, si llega un punto Que ya veo que se tienen que repetirse o sí Pues volveré a repetirme Pero bueno, mientras tanto Mientras pueda ir seleccionando suscriptores nuevos Voy a tratar de hacerlo Así que bueno, en esta ocasión Espero que te haya gustado la foto de Jaime Y nada, yo hasta aquí pues ya me despido Nos vemos la semana que viene La semana que viene también es Semana de 3.2 de ese día Así que a lo mejor tenéis algún tipo de vídeo Sobre todo relacionado con mi club Y bueno, espero que hayáis tenido Un muy buen fin de semana Que hayáis descansado muy bien Que hayáis looteado Y hayáis pues en fin Despejado un poquillo Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!